Con la entrada de los niños al colegio es importante que los padres de familia no deben dejar desapercibido que estamos en un periodo de pandemia y con la llegada de los oferentes fríos aumentan las enfermedades respiratorias, por lo que es importante tomar algunas medidas para evitar que se enfermen, manifestó el doctor Alejandro Lagos. Como quedan dos meses todavía de frío, esto contribuye a las enfermedades respiratorias. Sin embargo, nos vamos a referir a las medidas que deben de tomarse para evitar que los niños, los escolares, enfermen. Aquí hay dos compromisos compartidos para la prevención o para la promoción para no enfermar de las respiratorias. Este compromiso, esta responsabilidad compartida es tanto de los padres de familia como de la propia escuela. Los padres de familia tienen que asegurar que sus niños, en primer lugar, antes de entrar a la escuela, estén bien de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no anden con moqueaderas, que no anden con estornudos, que no anden con calenturitas, ¿verdad? O que no anden con constipación nasal, es decir, cuadro clínico de enfermedad respiratoria aguda o un síndrome gripal. El otro aspecto es asegurarles su medio de prevención, como puede ser una botellita de agua, como puede ser un jabón, como puede ser alcohol líquido, como puede ser alcohol gel y lo principal, su mascarilla, ¿verdad? Lagos dijo que los colegios deben de promover el cuido de lavado de mano, entre otras acciones. Pero el colegio debe asegurar que exista agua en los servicios higiénicos, en los servicios sanitarios, que exista jabón, que existan algunas toallitas para que se sequen las manos. Y luego, otra responsabilidad importante del colegio es que debe asegurar los insumos para la limpieza de los locales. Eso es importantísimo. Pero hay otro aspecto importante que es, recuerden que en muchos colegios se da la merienda escolar, donde se agrupan a los niños. En esto, la institución, el colegio, ¿verdad?, o la entidad escolar, tiene que asegurar de que estos sitios, estos espacios donde se reparte, donde se consume la merienda escolar, debe estar bien ventilada. Del 17 al 24 del presente mes, el MinSA contabilizó 47 casos de COVID confirmado, pero no registraron muertes. Noticias 12, Darlen Tellez.